Bienvenidos a Perspectiva Pastoral, nuestra conversación que tenemos semanalmente con respecto al llamado, al peregrinar y especialmente al privilegio de servir a Cristo a través de la iglesia local. Mi nombre es Vidal y voy a ser el anfitrión de este podcast. Esta semana estamos celebrando, bueno, no solamente el fin de este mes de octubre, que tiene peculiaridades en la vida de nosotros como bautistas, especialmente de nuestra BCT, los Bautistas del Sur, pero ha sido un mes en el cual hemos enfatizado la apreciación a los pastores y de verdad es un privilegio hacer esto. Y en esta ocasión tenemos un invitado especial, como cada semana, en el cual se van a dar cuenta que su trayectoria ministerial abarca mucho de esta área pastoral, que es parte del programa que ofrecemos semana tras semana. Y estoy hablando de mi hermano Josué Valerio. Brother, un placer saludarte. Un placer. No, gracias hermano que te tomas el tiempo de darnos el privilegio de estar en Mission, Texas. Gracias por la invitación. No, no, no. Y digo, detenerte aquí porque yo sé que radicas en Dallas, yo sé que viajas a través de Texas e inclusive fuera de Texas y tenerte aquí este sábado, sábado, sí, este sábado es un privilegio hermano. Gracias, gracias por tomarte el tiempo. De nada, yo para aquellas personas que están escuchando, aquí en cierta manera fui formado, estuve en la universidad, nací en Matamoros, Tamaulipas, pero viví por un buen tiempo aquí en el valle y en Corpus Christi. Tienes conexiones muy, raíces muy profundas en esta área, por varias razones. Y obviamente naciste aquí en la frontera y para los que no son de la frontera, que otra vez están conectados al podcast, estamos hablando que aquí en Mission es área fronteriza con Reynosa, McAllen, Hidalgo, Reynosa y en este caso Matamoros sería con Bronzeville. Pero es una familia muy grande aquí en el valle del Texas, así es que hay muchas cosas que quiero preguntarte, porque tenerte aquí definitivamente es sumamente importante. Una de ellas es que tu responsabilidad con Texas Baptist, eres el director del Centro de Involucramiento Misional. Esa palabra, te pregunto porque traté de aprenderla o de recordarla, involucramiento misional. Así es. Entonces, si pudieras definir ese término, ¿qué es lo que haces? Sí, se trata de involucrar a grupos de la iglesia en la misión de Dios. Cuando hablamos del término misional tiene que ver con la manera de ser formados. Como siervos de Dios debemos de ser formados por la misión de Dios, que la misión de Dios nos forme, nos forme en la manera que pensamos, en la manera, la óptica, los lentes con que vemos al mundo y nuestro carácter, etcétera, etcétera. Entonces, son líderes que son formados por la misión de Dios. Ese es el término misional. O sea, no se limita solamente a eventos misioneros. Exacto. De carácter misionero. Cuando pienso en la misión de Dios, definitivamente es algo que trágicamente, a través de la historia de la Biblia, te das cuenta que en diferentes ocasiones el pueblo de Dios la olvidó. Así es. Y trajo consecuencias severas. Sí. Entonces, si pudiera argumentar este término o poder un poquito hablar acerca de este término de la misión de Dios, una de las características de nuestra generación, que somos muy autónomos, muy autosuficientes, es pensar que la misión de Dios es opcional. A veces siento que así la percibimos. Por la desviación que, o sea, el pueblo de Israel lo hizo, obviamente la iglesia lo hizo, por eso encontramos las epístolas, o sea, es el regresar a esa misión de Dios. Pero, otra vez, esta es una conversación que queremos tenerla, pero antes de entrar ahí, háblame un poquito acerca de tu familia. Queremos conocerte. Entonces, esposa, hijos, ¿dónde estamos? Como dice la Biblia, casado, con una sola mujer. Sí, no, porque ahora en día, vaya, desafortunadamente hay muchas situaciones en que la familia ha sufrido. Entonces, mi esposa se llama Leanne, servimos por un tiempo, como ocho años, en México, con la Junta de Misiones en ese tiempo, Forania, el IMB ahora, International Mission Board. Nos conocimos, de hecho, nos conocimos en un evento misionero. Ella era misionera de verano y yo llevé a mi iglesia a un viaje misionero amante. Y se nos descompuso el automóvil y yo venía pidiendo ride. Enviamos a las hermanas, a los adultos y a los niños enfrente y nos quedamos algunos otros atrás. Y venía yo pidiendo ride y Jerry Johnson venía manejando una pick-up y atrás de la pick-up venían muchos. Jerry Johnson en ese entonces era el misionero del área aquí, en el valle. Y atrás venían muchos jóvenes universitarios que eran misioneros de verano. Entonces, ellos... Estadounidenses. Estadounidenses, sí. Como decimos, ¿verdad? Huevos. Sí, sí, sí. Entonces, él me reconoció, conocí a mi familia, me subí. Esto era como al sur de Ciudad Victoria, en la montaña, en la cordillera ahí, en la Sierra Madre. Entonces, ellos no sabían quién eran, nomás vieron que este joven se subió atrás de la pick-up. Entonces, ellos empiezan a testificarme. Y le digo, ¿qué andan haciendo por acá? Yo, en ese punto, yo dije, yo nomás le voy a hablar en español. Estamos en México después de todo. Y le dije, ¿qué andan haciendo por acá? Y sacaron el diccionario y empezaron a decirme. Y ellos no sabían quién era yo. Entonces, empiezan a testificarme. Llegamos a Victoria y ellos iban a pasar ahí la noche. Y yo tenía que regresar, donde yo estaba plantando una nueva obra en el este de Texas, Mount Vernon, Mount Pleasant. Y le dije, bueno, en inglés, gracias por el testimonio que me dieron, la invitación de recibir a Cristo. Si yo no fuese cristiano, yo lo quisiera ser. Soy estudiante en el seminario, estoy plantando una nueva obra. Y aquellos jóvenes que se habían esforzado en hablar en español conmigo, primero estaban bien interesados en que yo fuera al cielo. Ahora yo creo que ellos decían, vamos a quitarlo de aquí, sacarlo de aquí. Pero así conocí a mi esposa. Ahí fue donde se conocieron entonces. Y el resto es historia, como luego decimos. El resto es historia. Tenemos, gracias a Dios, tres hijas, un nieto y una nieta. ¡Wow! ¡Qué bendición! Entonces, de esa descompostura de vehículo, entre Victoria y Mante, tres hijas, nieta y nieto. Sí. ¿Y cuántos años ya, si podríamos usar? De casados. Casados y de ministerio. El ministerio, yo ya estaba en el ministerio. Antes de casarte, obviamente. Desde casados desde el 1982. ¡Wow, hermano! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! 43 años. Yo no, esta parte de tu vida y de tu trayectoria no la conocía, porque yo soy de Ciudad Mante. ¡Ah, no sabía! Exacto. Yo soy nacido y criado en Ciudad Mante. Mangos, aguacates, ¡qué bárbaro! Un calor intenso. Sí, sí, también, bueno, pero eso es en todo lugar. Mi trayectoria está conectada con el hermano Jerry Johnson, porque mi suegro fue pastor de la primera de Ciudad Mante por 18 años, y ahí es donde venimos a conocer el Evangelio. Ok. Y el doctor Robert Smith y Jerry Johnson, que eran directores de misiones y eso asociado en ese tiempo, hasta donde recuerdo, ellos iban a Ciudad Mante, iban a las huastecas a hacer misiones, y entonces pasaban a ver a mi suegro. Ahora estás hablando, no sé qué años estoy hablando aquí, pero aquí está el punto. Se adelanta la película, 1990, graduó de la preparatoria, nunca había en Estados Unidos, el señor orquesta las cosas de tal manera que mi suegro ya está en Brunsville, en una iglesia llamada Southmost, ahí en Brunsville. Ah, sí, claro. Ya estaba pastoreando para ese tiempo, transiciono del Mante a Brunsville, y en una conexión con él, él me dice, vamos a ir a ver esta Academia Bautista de Harlingen, donde estaba el presidente, el doctor Robert Smith. Y Robert Smith y mi suegro hicieron la conexión de esos viajes a Ciudad Mante de aquellos años, me entregan una beca completa para estudiar en Harlingen, y el resto es historia. ¿Y quién es? ¿Cuál es el nombre de tu suegro? Cuauhtémoc de la Garza. Ah, sí, claro. Él es mi suegro. Le robé una de sus hijas. Vaya. Providencialmente también. Entonces, es súper interesante que salió esta parte del Mante. Sí, sí, claro. Cuando dijiste, dije yo, a ver, a ver, a ver. Y andabas haciendo misiones allá. Así es, sí, sí. Perfecto. Entonces, yo siempre he creído, hermano, y estamos a un mes y unas, diría, seis semanas de que nuestra hija, la mayor, se case. Entonces, en cuestión de esa situación de relación de noviazgo, eventualmente matrimonio, yo siempre he creído que no solamente atraemos lo que sabemos, sino lo que somos. Entonces, terminaste casándote con una señorita que ya estaba involucrada en misiones. Sí. Tu corazón ha sido misiones por muchos años. Entonces, de hecho, por ejemplo, el Evangelio vino a través del lado de mi padre cuando ellos vivían en Bastrop, Texas. Un misionero de apellido Bell va a alcanzar la comunidad mexicana que vivía en aquel entonces. Estoy hablando. Mi padre nació en 1921. Y hasta con el Señor, gracias a Dios, ¿verdad? Pero, este, gracias por personas así que trajeron el Evangelio a grupos que ni siquiera estaban en el radar de la iglesia en aquel entonces. No, no, definitivamente. Bastrop, Texas. Ahí vino a conocer el Evangelio. Estamos, estamos definitivamente posicionados o parados en los hombros de aquellos que fueron, que dieron, que se sacrificaron. Que en este caso, ahora te toca a ti dirigir uno de los centros de la BECT, de la Convención Bautista de Texas, que tiene su énfasis en la cuestión misional. Así es. Otra vez, la misión de Dios en ese aspecto. Este podcast lo va a escuchar mucha gente, muchos de nuestros pastores. Entonces, háblanos un poquito acerca del trabajo que se hace a través del centro que tú diriges. Sí. Bien. Muchos, uno de los programas más conocidos es el Ministerio del Río. Este programa nace como el resultado de un desastre natural. El huracán Viola vino y afectó esta parte del estado, tanto de Texas como de Tamaulipas. Y este, causó muchos daños. Iglesias respondieron. Es interesante, cuando hay un desastre natural, un desastre hecho por humanos, Dios forza a la iglesia a tomar acción. Y es una gran oportunidad. Entonces, los bautistas de Texas, las iglesias empezaron a venir al valle a reconstruir, a ayudar a la gente que habían perdido sus casas, templos que habían sido destruidos. Y así nace lo que conocemos ahora como Ministerio del Río. Al Ministerio del Río le añadimos misiones a México. Y ahora el Ministerio del Río no es nada más en la franja fronteriza del estado de Texas. Es en la franja fronteriza de México y Estados Unidos. Y hay un gran ministerio a inmigrantes y a aquellos refugiados o aquellas personas que son deportadas también. Cada mes vemos en un promedio de 500 a 1,000 personas que se les ministra el evangelio y hacen una profesión de fe, de seguir a Cristo a través de ese ministerio. Y déjame interrumpirte en esto, en cuestión de este trabajo, porque regresando al trabajo de los bautistas de Texas, a través del estado y obviamente el resto del país, pero muchas de estas conversiones que estás describiendo, que suceden en esta área fronteriza, es gente que muchos de ellos terminan en las iglesias de nosotros, o bautistas, en el estado de Texas. En el estado de Texas. Y muchos, si vienen de Centroamérica, muchos de ellos ya son creyentes. Exacto. Entonces, pero hay grupos de migrantes que han venido, por ejemplo, de Haití, cuando el terremoto. Y nunca pudieron cruzar la frontera. Entonces se empezó, por ejemplo, en Tijuana, una iglesia para haitianos, en el idioma de ellos, que es una mezcla de francés y creole. Entonces, ahí hay una iglesia haitiana, creciente. Y entre paréntesis, cuando dices que se planta una iglesia, debajo de tu centro está el área de plantación también. Sí, la siembra de iglesias. Siembra de iglesias. Sí, sí. Entonces... Hay dos tipos, dos métodos. Una es cuando hay una iglesia patrocinadora, una iglesia madre, donde entre la iglesia patrocinadora y la convención nuestra, Baptist Young Convention of Texas, financian aquella nueva obra. La otra manera, la otra método, es iglesias en casa, donde casi no necesitan financiamiento. Y cada año, es un ejemplo nada más, cada año vemos un promedio de 2,000 progresiones de fe a través de iglesias en casa e iglesias en el sistema penitenciario en Texas. Se llaman iglesias Filipos, Filipai Churches. Sí, sí, sí. Personas que nunca hubieran entrado por las puertas de uno de nuestros tempos convencionales, pero que sí irían a una casa a escuchar el Evangelio. Y ahí se quedan y se multiplican. ¡Guau! Ministerio a nivel internacional. Sí. También diriges esa área. Sí, claro. Tenemos, una vez más, Misiones a México y este es en hermanamiento con la Convención Nacional de Bautista de México y convenciones regionales. Nuestra prioridad, en cuanto a geografía, son las zonas urbanas, zonas conurbadas. Porque si podemos alcanzar a la población de ahí y establecer, hacer discípulos, establecer nuevas obras, entonces ellos van a alcanzar a aquellos que están en pueblos pequeños o en el área rural. Exacto. Y este, por eso es nuestra estrategia. Pero otro de los programas que tenemos es el programa de adopción misionera. El programa de adopción misionera es donde una iglesia en Texas o en Estados Unidos con otra iglesia en otro país financian ambos al misionero que sea nacional, que sea autóctono del lugar donde está. Puede ser en el Amazonas, en Brasil, puede ser en Perú, puede ser en el interior de México, en el Bajío. Tenemos un amigo que él vino a conocer al señor en España. Él se llama Luigi. Y Luigi es de origen peruano. Vino a conocer al señor en España. Se casa con una brasileña. Y ellos, el señor los guió a empezar una nueva obra en la frontera entre España y Francia. En la región de Cataluña, la comunidad cataleña. Cataluña, perdón. Ellos están aprendiendo catalán. Y están celebrando este año ya la formación de esta nueva obra. Nosotros hemos participado. Iglesias de Houston y de algunos otros lugares han participado también en aportar para esta nueva obra. Por supuesto que la Iglesia Madre, patrocinadora en España, en Figueres, ellos están aportando mucho más que nosotros. Claro. Pero gracias a Dios podemos participar de esa manera. El hermano, el director de ese programa es Noé Treviño. Ok. Y así como eso, ¿verdad? Es para adoptar regiones, misioneros, proyectos en diferentes partes del mundo. Estamos ahora justo en aproximadamente 17 países. Una iglesia puede participar desde 50 dólares al mes hasta 450 o 500 dólares al mes. Dependiendo del área en el mundo donde vivimos. Pero sin importar el presupuesto de la iglesia o el tamaño de la iglesia, ellos pueden participar en la obra de Dios en diferentes partes del mundo. La comunidad en Cataluña es una de las comunidades menos alcanzadas en el mundo. Y es interesante lo que Dios hace. Y esa es la nueva cara de misiones. No se trata de europeos o estadounidenses, típico persona con esas características físicas haciendo la misión de Dios. Ahora la misión de Dios está participando toda, especialmente aquellos que viven en el cono sur. Es súper interesante lo que estás misionando porque estos ministerios, y sé que hay más dentro del centro que tú diriges, son algunas de las expresiones de este movimiento misional. Así es. Pero queremos recordarles a la audiencia que esto se lleva a cabo, no solamente por el mandato divino y la intervención del Señor, pero es el esfuerzo, el apoyo y el esfuerzo de las iglesias a través del Estado de Texas. Sus ofrendas, sus misioneros que mandan. En fin, es el trabajo que hacemos y es un privilegio el poder servir a las naciones en este caso. No solamente Texas, no solamente las naciones han venido a nosotros, pero yo sé que aquí en Texas también hay muchas plantaciones que están llevando a cabo, centros de plantaciones también que hay. Entonces es definitivamente parte de ello. Déjame cambiar un poquito la conversación, hermano, y preguntarte tu trayectoria ministerial. ¿Empiezas más o menos a qué edad que consideras tú que empiezas ya a sentir el llamado o a servir? Sí, durante mis años en la universidad, en el campus aquí en Edinburgh, de Pan American University, ahora es UT, RGV. Ahí fue donde yo sentí el llamado al ministerio. Pero yo no sabía qué, lo único que yo conocía era el pastorado. Y aquellos que estaban en el ministerio de música y como no sé cantar ni tocar nada más que el radio, pues yo dije, pues no sé en qué me va a usar el señor, pero yo me rindo. Aquí estoy, señor, aquí está mi vida. Estás hablando de tu etapa universitaria, entonces estás hablando al principio de los 20, cuando tenías unos 22 años, 21 años, 20. Ah, qué bueno que clarificas eso. Yo pensaba que al principio de los 1920. No, no, tengo 68 años. Y estamos hablando en los años de 1973 al 77. Más o menos el 74, 75 es cuando yo sentí ese llamado al ministerio. Y es súper interesante esto porque, aunque no te conocí en aquel tiempo y no vi cómo era la dinámica, pero el ministerio estudiantil, yo tengo mis historias en ese aspecto y ahora mis hijos que ya graduaron de la universidad, es uno de los ministerios más dinámicos de alcance, misionero. Pero mi punto es de que veo que tu historia es muy común porque he entrevistado bastantes pastores donde es una combinación de ese llamado de Dios que sucede muchas veces en el peregrinar de estar sirviendo. Entonces, como que ya está encarrelado un poquito la cosa, no lo tienes bien definido, no estás seguro que es, pero es una pasión que tienes, es un deseo que tienes y no sé si en tu caso vengas de un hogar cristiano, pero mucho fue creado y formado en otra vez en esos años que iniciaron, o sea, en la iglesia. Gracias a Dios, el Señor me dio esa bendición de crecer en un hogar cristiano. Y yo acompañaba a mi madre cuando estaba en la reunión femenil en Matamoros a las misiones en aquel entonces. Pero bueno, volviendo a lo del ministerio estudiantil, yo fui el primer persona de origen mexicano que viene a ser director de un ministerio estudiantil en las universidades en Texas. Oh, wow. ¿Dónde fue tu primero? El primero fue en Brownsville y en Pan Am, en Irma. Otra vez, entonces tus raíces están aquí. Aquí están, sí. Aquí están tus raíces, educacionales, ministeriales. Yo nací en Matamoros y como Matamoros y Brownsville siempre ha habido una buena relación, yo crecí yendo, participando en las fiestas del Día del Charro y todo eso. Claro, 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 claro. Pero volviendo acá, en el ministerio estudiantil, a mí no me enseñaron a disipular en el seminario, yo tengo, estuve en el seminario en Southwestern, ¿ok? De hecho, yo no sabía que era bautista del sur, yo sabía que era bautista de Texas, hasta que fui a Southwestern y me dicen que me dan una beca porque era bautista del sur. Le dije, pues, seré lo que sea. Bienvenida. Dámela. Bienvenida. Bienvenida, gracias. Entonces, pero en el ministerio universitario estudiantil, Baptist Student Ministry, ahí fue donde yo aprendí a disipular, porque fui disipulado por directores. Y es una perspectiva muy diferente. Entonces, cuando yo llego a plantar una nueva obra, cuando yo llego a pastorear iglesias, yo practicaba aquello. Entonces, yo aprendí esto a través de la experiencia. Ahí está en la palabra de Dios, pero al menos, si uno no lo ve, aunque esté en la palabra de Dios, como que no le cae la moneda. Claro, claro, claro. Entonces, sucede esto, de que al hacer yo practicar el disipulado, el evangelismo y el disipulado, en una nueva obra, en la iglesia ya formada, yo veía cómo Dios crecía la iglesia, bautizábamos cada mes, y nunca me sobraban líderes, pero nunca me faltaban líderes, porque estábamos disipulando. Eran líderes que habían sido disipulados. La formación con la misión de Dios, una vez más. Entonces, en este caso, da la impresión que tanto tu trayectoria ministerial como aún teológica fue el flujo, el producto de lo que ya venías haciendo, porque fuiste disipulado aún antes de ir al seminario, por ejemplo. O sea, simplemente el seminario, que es importante para los que pueden asistir, simplemente fueron lugares donde se refinaron esas herramientas que eran necesarias tener y obtener, pero, otra vez, es el producto de lo que ya estabas haciendo, estaba integrado. Sí, o sea, fortaleció la práctica de ciertas disciplinas que no tenía. Exacto. Ah, no, definitivamente. Es formativo eso. Es formativo. Ok, entonces, si pudiéramos pensar desde esos temprana edad, principios de los 70, mitad de los 70, al 2023, ¿qué palabra pudieras usar para definir tu trayectoria ministerial? Sí. El formar líderes disipuladores. Wow. Líderes disipuladores. Disipuladores. Se trata nada más de formar líderes, porque hay muchos programas bautizados como cristianos, o de lo que tú quieras llamarles, que vienen de las disciplinas de militar, del atletismo, del deporte. Del mundo de negocios. Del mundo empresarial, exacto. Y hay ciertas cosas que son transferibles. Claro. Pero el liderazgo en la iglesia tiene que ser basado, fundamentado y implementado desde la perspectiva de la palabra de Dios. Que es una cualidad única. Así es. A diferencia de cualquier otro ámbito o aspecto. No estamos en contra de otras cosas que están sucediendo, porque pienso en la política, pienso otra vez en el mundo empresarial, y gracias a Dios por esas áreas las necesitamos. Pero la función y la labor, el evangelio es único. O sea, tiene sus distintivos únicos. Entonces, para la predicación, ¿verdad? Es, ¿qué sucede cuando la iglesia, como iglesia, nos llenamos de temor, ya sea al cambio, a las diferencias en la sociedad, o simple y sencillamente porque hay una persecución fuerte, y nos quedamos encerrados? Pues Dios va a obrar para que seamos dispersos. Y dice ahí, en el libro de Hechos, que el pueblo de Dios, que había sido disperso, con excepción de los apóstoles que se quedaron en Jerusalén, por donde quiera que iban, iban anunciando el evangelio. ¿Por qué? Porque ya habían perdido el miedo, ya lo que ellos temían, ya había sucedido. Ya estaban en medio de la persecución. Entonces, ¿qué les tocaba hacer? ¿Qué vamos a perder? Nada. Nada, comparte el evangelio. Y ahí es donde Dios obra. Yo creo que muchas veces nosotros pensamos que no somos lo suficientemente capaces, preparados, valientes para hacerlo. Pero se nos olvida que es el Señor a través de nosotros. No somos nosotros. Entonces, eso he estado predicando, ¿verdad? Y te tocó hablar ahora que fuiste para Nueva York. Así es. Estoy pensando nada más en cuestión de lo diferente que son esas áreas, en cuestión de plantación de iglesias, de evangelismo, la cultura. Es una cultura muy diferente a la de nosotros aquí en Texas, e inclusive en el sur de Texas, ¿verdad? Entonces, ¿qué oportunidad tan buena tuvieron ahí de poder estar ahí? Sí, claro, claro. Y una vez más, ¿verdad? Hay muchas cosas que sí tenemos en común. Claro. Somos emigrantes. Y aquellos que no son inmigrantes, pero son latinos, pues dicen, ah, no, son del grupo de inmigrantes. Entonces, tenemos una gran oportunidad de compartir. Definitivamente. Tenemos una gran oportunidad porque ven lo que nosotros, nuestros valores, los ejemplificamos, modelamos la palabra de Dios. Y quiera o no quiera, la persona que es mi supervisor en el trabajo o el compañero de trabajo o los vecinos, dicen que hay algo que yo deseo, me gustaría tener, que veo en la vida de ustedes. Y es el evangelio, la diferencia que Cristo hace en nuestras vidas. Ahorita que usas el término migrantes, me haces pensar que en la cultura en que vivimos, la iglesia obviamente ha perdido, en inglés hay una frase que usamos home court advantage. O sea, que hemos perdido esa ventaja de estar en casa. Cuando tienes un partido de fútbol o de básquetbol, tienes al visitante y tienes al de casa. Entonces, yo recuerdo bajo la tutoría de estos hermanos que mencionábamos, Dr. Robert Smith, Jerry Johnson, yo recuerdo todavía al principio del 90 que cuando llegué, yo todavía encontré un valle de Texas, un estado de Texas, porque eventualmente me fui para estudiar, donde todavía se sentía el peso de la cultura evangélica o la presencia evangélica dentro de la cultura. Y siento que hemos perdido mucho de eso. Bueno, pero hay esto también, ¿ok? Hay lo que es el cristianismo cultural. Claro, claro. Y yo prefiero ser minoría, pero que nos diferencien. Claro. En lugar de estar camuflajeado, que no esté camuflajeado. Exacto. En vez de que tengamos, estar en la mesa, donde se toman decisiones de poder, etcétera, etcétera, y se compromete ahí el evangelio. Exacto, exacto. Nos metemos y lo hemos, trágicamente lo hemos hecho. Necesito cambiar la conversación un poquito en cuestión de esto, porque ese es uno de los temas que a mí me gusta mucho hablar. Si ahorita fuera diciembre primero del 2019, en marzo del 20 va a entrar la pandemia. Sabiendo lo que sabemos o sabiendo lo que sabes de lo que fue y lo que es atravesar una pandemia, si estuvieras a meses de entrar en ello, eres director de un centro, nuestra BGCT, Texas Baptist, está dividida, organizada en centros, y tú diriges uno de ellos. Entonces tienes una posición de bastante influencia y mucha responsabilidad. Sabiendo lo que sabes, ¿harías algo diferente, porque ahorita es diciembre primero, al hablar al centro que diriges, a las iglesias? ¿Qué harías diferente? ¿Cómo, qué cambios harías si pudieras hacer? Bueno, o sea, muchas iglesias se actualizaron en cuanto a los medios de comunicación, en cuanto a podcast, en cuanto a través de Zoom. ¿Ofrendas? ¿Cómo empezaron a recaudar? Exacto. Pero eso no nos excusa de las reuniones presenciales. Y ahí había diferentes dinámicas. Pero yo prepararía a la iglesia, prepararía a líderes de iglesia para empezar grupos en casa. Porque aunque no nos pudiéramos reunir en el templo, había, especialmente en el estado de Texas, podíamos reunirnos en el patio de la casa, podíamos reunirnos en una sala con ciertas precauciones, ¿verdad? Y hubiéramos ganado a mucha gente para el Señor. Porque mucha gente se encontraba en una terrible soledad. Exacto. Exacto. Y a pesar de que estaba conectada a través de los medios sociales, de la tecnología, la tecnología a veces nos engaña. Y pensamos que estamos conectados. Pero si algo nos pasa, ¿quién va a venir? Entonces, hay siempre la necesidad de un ministerio encarnacional, no sé si sea el término, ¿verdad? Pero yo me hubiera dado a la tarea de preparar a la iglesia para tener reuniones en casa, a través de cualquier lugar, de la ciudad o del estado donde vivimos. Lo irónico de lo que estás diciendo es que yo recuerdo que ya había reuniones en casa en el sentido de que las familias como quiera empezaron a reunirse, trágicamente como iglesia no supimos aprovecharlo. Porque es como cualquier otra cosa. O sea, la gente como quiera se reúne, es simplemente que el cristiano se responsabiliza de aprovechar esas reuniones o esa intencionalidad. En este caso, si va a ser en el patio, al aire libre, cualquiera que sea el caso, pero es la preparación y equipar a la iglesia para que haga eso. Claro, lo que pasa es que tenemos nuestra cultura de iglesia, pero iglesia nada más usando al lugar de reunión. Exacto. Y no practicamos la iglesia presencial donde estamos. Muchas veces tenemos que reunirnos allí en el templo. Entonces, ahí perdimos. Bueno, y es que si somos honestos, ya sea iglesia o cualquier otro ámbito de la vida, la mentalidad de consumir en lugar de aportar es muy fuerte en nuestra cultura, que ha penetrado la iglesia, donde la gente asiste a una reunión o a una iglesia con el propósito de recibir, no tanto de aportar. Entonces, de ahí que, tú sabes, empezamos a ver la estructura de la iglesia donde tienes a los expertos y tú sabes, todo eso es diferente. Si pudieras hablar, si pudieras sentarse aquí donde yo estoy contigo, y tal vez sin cámaras, pero poder sentarse aquí, Josué Valerio en 1975, 74, cuando empieza a sentir ese llamado, no sé qué edad tenías en ese tiempo, pero si pudieras sentarse a esa versión de tu persona, y ahorita el Josué del 2023 pudiera hablar con ese Josué Valerio, ¿qué le dirías a la versión joven de tu persona? Sí, una, que no perdiera el enfoque en poner mis ojos en el Señor Jesús. Porque en el ministerio hay muchas cosas con las que nosotros cargamos que el Señor no ha puesto en nosotros. Ok. Y nos estorban en la carrera que el Señor ha puesto en frente de nosotros. O sea, poder distinguir, ¿es esto algo que verdaderamente tiene base bíblica y el Señor desea que lo hagamos? ¿O esto es parte nada más de nuestra tradición eclesiástica? ¿O nuestra tradición de cultura, como mexicanos que somos? O cualquiera sea la cultura. Entonces, porque muchas veces hemos cargado con cosas que al final de cuentas, al final del día, como decimos, no son de gran importancia. Pues al final de cuentas, no son parte de la misión de Dios. No son parte de la misión de Dios. Que es lo que estamos hablando, esa misión de Dios. Entonces, nos distraen, nos distraen. Nos distraen. Gracias. Ese va a ser la... O sea, pienso en una cámara que pierde enfoque. Entonces, se ve así medio borroso el asunto. Los teléfonos tienen esta cuestión donde, cuando tomas una foto, puedes enfocar, ya sea el objeto que está en frente o el que está atrás. Entonces, ese enfoque, no creo que tenemos la libertad de escogerlo. Y no estoy hablando de cosas malas. Pueden ser cosas buenas. Claro, claro, claro. Pero luego también está el enemigo. Y estar bien consciente de que el enemigo, va a atacarnos en nuestras áreas donde, en el pasado, hemos sido derrotados. El pecado. Claro. Entonces, poder tener amigos es bien importante. En el ministerio, en la vida. Sean bautistas o no sean bautistas. Con el cual podemos compartir. Yo estoy luchando con esto. Claro. Créemelo, Vidal, que varios hermanos que han sido pastores de iglesias grandes. He hablado con ellos porque han caído en la pornografía, han caído en el mal uso de finanzas, etcétera, etcétera. Y eso no era algo nuevo. Es que lo más probable es que era parte de lo que era el pasado, antes de Cristo, o qué sé yo. Y llega un punto de tensión, de lucha, en el ministerio, en el hogar, qué sé yo, y el enemigo sabe dónde atacar. Entonces, cuando tenemos un grupo de apoyo, de amigos, de consiervos, es diferente. Exacto. Es diferente. No para juzgarnos, sino para fortalecernos. Entonces, eso es importante. Siempre tener, gracias a Dios, nada aquí, crédito para mi persona. En su gracia, Dios me ha dado esas personas. Bueno, te las ha dado y obviamente tú has estado dispuesto a buscarlas o a recibirlas, porque esto que acabas de describir me habla de una palabra, vulnerabilidad, que típicamente como pastores o varones, no sé si esto es machismo, vulnerabilidad o traducimos como debilidad. Entonces, ¿por qué tú sabes? O sea, entre más profundizas una relación, más vulnerabilidad. En la iglesia o en el ministerio, teniendo conversaciones de elevador. Inclusive, yo argumentaría, como padres, como esposos, muchos matrimonios son de conversaciones de elevador. Mucha relación de padre con hijos. Porque es el mundo en que vivimos, ¿verdad? Otra vez, porque, en fin, son cosas que... Tengo dos preguntas más que te quiero hacer. Una de ellas es esto. Si este fuera tu última oportunidad de hablar al equipo de trabajo con el que tienes a través de Texas Baptist, tu centro que diriges, y todo lo que has hecho, dicho, escrito, tus estudios, tu trayectoria, tu viaje al Mante, todo, todo, todo fuera borrado. No queda ninguna huella de lo que has hecho en el ministerio por las últimas décadas. Y les puedes dejar tres verdades a las personas con las que has trabajado, has invertido ministerialmente hablando. ¿Qué les dirías? Les diría primero, ya con esta me despido. Yo diría lo siguiente. Una, este, no permitas que nada quite tu mirada del Señor. Volvemos a la cuestión de distraerse. Exacto, porque a veces uno empieza a compararse con alguien más. Y eso no es bueno. No va a terminar bien. Dios sabe nuestros tiempos. Dios sabe el por qué ciertas cosas suceden. Si confiamos en el Señor, nuestra mirada estará ahí. Entonces, eso sería lo primero que yo diría. En segundo es respecto al futuro. El Señor conoce nuestro futuro. Pero ni tú ni yo decidimos nuestro futuro. Mi futuro y tu futuro será decidido por nuestros hábitos, por nuestras prácticas, por nuestras disciplinas. Si esas prácticas, esos hábitos, esas disciplinas están basadas en la palabra de Dios, gloria a Dios. Buen futuro. Exacto. Buen futuro. Exacto. Si no, hay que ajustar nuestras vidas, dejar ciertas prácticas y adoptar nuevas prácticas. La cultura no va a cambiar en nuestra vida personal a través de conocimiento nada más. La cultura va a cambiar en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra iglesia, cuando cambiamos de prácticas. Y es lo que el apóstol Pablo decía. Entonces, nuestro futuro Dios lo conoce. Pero mi futuro yo no lo decido. Lo decido en las prácticas y las disciplinas, los hábitos que tengo. Eso va a decidir. Por ejemplo, si yo empiezo a una edad temprana a ahorrar para el tiempo cuando me voy a jubilar, que no lo tengo en mente cuando estoy joven. Claro. Entonces, eso va a decidir mi futuro, cuando me jubile. Cuando yo estaba, mi primer año en el seminario, estaba en el staff First Baptist Carrollton con el doctor Wayne Avan, y él me dijo, Josué, no te estamos pagando un gran salario. Es más, ese no es un salario. Pero él me dijo, yo voy a empezar a contribuir a tu plan de jubileo para cuando te jubiles. Si me prometes algo, que a donde quiera que el Señor te guíe, tú vas a seguir contribuyendo. Wow. Esto no me lo enseñaron ni en mi casa, ni en el seminario. Exacto. Eso me lo enseñó otro pastor que vino a ser mi mentor. Entonces, al hacer eso, a los 68 años, yo te digo, gracias a Dios. Una inversión, una inversión. Porque yo empecé a la edad de 21 años. Entonces, nuestras prácticas, nuestros hábitos, nuestras rutinas, deciden, predicen nuestro futuro. Oye, y ahorita que me dejes pensar eso, que esos hábitos y rutinas, otra vez, distintivos del cristianismo, las ejercemos basado en que el Dios de la Biblia... ...tiene mucho la palabra aval, que sería cosigner. Entonces, esa fe lo que hace es que le permite a Dios responsabilizarse de los resultados. Entonces, es decir, confío en ti, Señor, y tú te encargas de lo que sucede. Y eso sería la tercera cosa que yo recomendaría al equipo. Y eso es que Dios no es predecible. Yo no puedo predecir qué es lo que Dios va a hacer. No lo puedes encajonar. No lo puedo encajonar, pero Dios siempre, Vidal, Dios siempre es confiable. Entonces, no tengo que preocuparme mucho. Si estoy practicando lo que Dios desea que practique en el presente, eso va a decidir mi futuro. Yo no me tengo que preocupar mucho por el futuro, porque Dios es confiable. Pero yo no decido mi futuro. Mis prácticas van a decidir lo que va a ser mi futuro. En español decimos que del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, es el hecho de lo que digo lo pongo en práctica. Son esas disciplinas, ¿verdad? Exacto. Convicción presentadas en disciplinas. Y yo las disciplinas las categorizo de la siguiente manera en el ministerio. Disciplinas de carácter espiritual, que me ayudan en mi relación con Dios, y disciplinas de carácter misional, que me ayudan para cumplir la misión de Dios. La clave es esa palabra disciplina, que no es fácil. Última pregunta. Te invitan a enseñar en un seminario, en algún país, en algún lugar, aquí en Texas, donde sea, y te dan un cheque en blanco para que tú escojas la materia. Cuando hablo de seminario, implica que estás hablando a seminaristas, pastores, misioneros, plantadores de iglesias, damas, mujeres, varones, lo que sea. Pero están preparándose para el ministerio vocacionalmente hablando. ¿Qué clase enseñarías? Yo enseñaría una clase que le llamaría Diseñando Experiencias Misionales. Diseñando Experiencias Misionales. Aquí estamos hablando, es interdisciplinaria esta clase. Hablamos de diseño. Nosotros no somos creadores. Dios es el creador. Dios es el que da vida. Tú y yo podemos producir sermones, estudios bíblicos, podcast, etcétera, etcétera. Entonces, podemos producir, podemos diseñar experiencias misionales. Porque cuando diseñamos experiencias misionales, eso va a ser formativa para aquellos estudiantes. Cuando, o sea, ¿por qué no? Alguien diseñó la telefonía inteligente. Nosotros no crecimos con esto. Y ahora, aquí, a través del uso de esta herramienta, ha cambiado mi manera de pensar. Yo ya no busco un mapa para buscar dónde voy. Yo ya no busco una, ¿cómo se llama? La calculadora. Este, aquí escucho música, aquí escucho podcast, aquí me orienta, aquí hago también ciertas calculaciones, ¿verdad? Matemáticas. O busco información. Hago, hago, este, research, ¿verdad? Sí. Investigación. Bueno, alguien diseñó esto. Entonces, yo creo que muchas veces nosotros, como siervos de Dios, podemos diseñar más experiencias que sean formativas en la misión de Dios. Para los miembros, para los líderes en formación. Y este, y Dios nos ha dado imaginación, que quede bien claro, no somos creadores. Pero sí podemos producir. Claro, claro. Y hacer eso. Eso, esa es una excelente manera de terminar su podcast, porque el diseñar esas oportunidades misionales es mantener un enfoque hacia afuera. Así es. Un enfoque de alcance, un enfoque de reproducción. Que al final de la conversación, el modelo perfecto es Cristo, en el cual me voy a Filipenses capítulo 2, donde describe Pablo esa experiencia misional, donde no escatimó ser igual a Dios, sino que se despoja de sí mismo. Y el resto, o sea, conocemos lo que es el resto de esa experiencia. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Yo, típicamente, terminamos haciendo una oración. Vale. Y en este caso, me encantaría pedirte que oraras por esos diseños misionales en la iglesia de nuestra amada Texas Baptist. Las iglesias alrededor de nuestra convención, obviamente alrededor del mundo. Me hablaste de 69 misioneros, dijiste, que hay alrededor del mundo a través de Texas Baptist. En 17 países. En 17 países. Ok. Entonces, orar por esas obras, por esos diseños misionales que necesitan, otra vez, formarse en todo esto. Y obviamente por nuestros pastores, porque es nuestra audiencia típicamente de nuestro podcast. Y me encantaría que oraras por ellos. ¿Te parece? Sí. Moremos. Padre nuestro, gracias por la oportunidad que tú nos das de servirte, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de comunicarnos a través de estos medios. Gracias por Vidal, tu siervo, a quien le has encargado esto, Señor, este ministerio. Te pedimos en especial por tus siervos que están en diferentes lugares de nuestro estado, en diferentes lugares de este país. Y también en otros países. En México, Señor. En Latinoamérica. Te rogamos que tú proveas lo que ellos necesiten, Padre Santo. Que tú les fortalezcas, les levantes el ánimo, Señor. Y que juntos podamos, Señor, apoyarnos a practicar el acompañamiento en el ministerio, Señor, fijando nuestra mirada en ti. Y, Señor, danos más ideas, Señor, oportunidades de usar nuestra imaginación, lo que tú nos has dado, Señor, para producir experiencias misionales, Señor. Experiencias que sean formativas para tu pueblo, para los líderes, Señor, que tú estás llamando a que sean los pastores de las iglesias en el futuro y en el presente. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor. Porque, aun cuando estamos, Señor, en la prueba, aun cuando estamos en el pozo, Señor, tú nos sacas de ahí, tú nos levantas y tú nos coronas de favores y de misericordia, Señor. Gracias, Señor, por renovarnos. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, pedimos esto. Amén. Amén. Amén.